Iniciamos la semana luego de ganar el Clásico, repasa las principales noticias del monstruo gracias a Talcos Kirks, porque con Kirks siempre damos lo mejor. Esta semana tuvimos dos importantes victorias, primero vencimos al Belmopan Bandits por el torneo de la CONCACAF y accedimos a la siguiente ronda. También enfrentamos el Clásico Nacional y nos impusimos en el Morera Soto con anotaciones de Johan Venegas y Randa Leal. 8 moradas que estuvieron con Zapriza en el torneo de apertura obtuvieron medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Muchas felicidades muchachas. Y finalmente esta semana fue la presentación de Zapriza Premium, plataforma que junto a Colby llevará información de primera mano a todos los morados. Repasa toda la información de nuestro equipo en nuestras redes sociales. ¡Qué lindo ser morado!